La Comisión de Auditoría Académica Externa de la Universidad Nacional de Agricultura, nombrada por el Consejo de Educación Superior, ha dado a conocer el plan de trabajo que seguirán en los próximos dos meses y buscarle de esta forma una salida a la crisis por la que cruza esa institución. Hemos hecho algunas consideraciones respecto a los problemas más inmediatos que hay que resolver. Por supuesto, uno es que hay que crear el ambiente adecuado, no solamente para el diálogo, sino que para la disminución de la conflictividad y la transición hacia realmente la entrega de las instalaciones de la universidad, que es uno de los temas más urgentes sobre esto y cómo se garantiza de que esas instalaciones van aparejadas, digamos, a determinadas decisiones. Entre las decisiones a tomar está la de definir el día que llegarán al campus de la UNA en Catacama, Solancho, para conversar con los estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones desde hace más de un mes, definir la forma cómo se recuperará el tiempo perdido, reprogramar las graduaciones, entre otros. Si se fijan, la Universidad Nacional de Agricultura tiene un campo bien amplio porque ellos producen, ellos tienen todo un proceso de producción de los ambientes de formación que tiene que ver con ganadería, con veterinaria, con todos los procesos vegetales. Entonces, es mucho más complejo esta institución que una institución que es más eminentemente de aula. Realmente nosotros no podemos tomar ninguna decisión en este momento sin tener las evidencias. Nosotros tenemos que ir a las instalaciones de la institución, verificar el cumplimiento de los mínimos establecidos por la Ley de Educación Superior para que los estudiantes puedan cumplir sus compromisos. Si no los han cumplido, los estudiantes tendrán o la institución tendrá que definir un plan emergente para resolver las situaciones que no estén completas o que no se hayan finalizado y garantizar que todos los estudiantes cumplan su año académico. Los miembros de la comisión son Efraín Díaz Arribillaga, Norma Martín de Reyes e Iris Erazo y son los encargados de definir un plan de cierre del año lectivo 2016 y de inicio del año 2017, el cual deberá ser entregado al Consejo de Educación Superior. Francio Verán, UTV. Francio Verán, UTV.